Empresarios locales continúan expandiendo sus inversiones en Yucatán. Yucatán continúa sumando importantes inversiones de empresas locales y extranjeras que generan más y mejores empleos para la población, como la nueva agencia de tractocamiones Zachman del Sureste, que inauguró el gobernador Mauricio Vila Dozal, la cual genera una derrama económica de casi 4 millones de dólares en el estado. El gobernador y el director general de la firma, Ernesto Iván Rodríguez Ricalde, pusieron en funciones esta agencia armadora de origen chino, cuya planta es la primera en esta región del país y se enfoca en el desarrollo, la producción, venta de refacciones automotrices y vehículos militares todoterreno, camiones pesados, medianos y livianos, de pasajeros grandes y medios, minivans, ejes pesados y ligeros, así como motores Cummins. Estoy convencido que los empleos que las y los yucatecos necesitan para salir adelante, pues no los vamos a traer a Yucatán, sentado yo en mi escritorio, en Palacio de Gobierno, en el área acondicionado, ¿verdad? Hay que salirlos a buscar y hay que salir a promover nuestro estado porque hoy tenemos condiciones que no existen en ningún otro lugar del país y yo diría en muy pocos lugares de Latinoamérica. Seguramente no, esta es la primera agencia que abre Shackman en el sureste y no creo que sea casualidad que el primer lugar haya sido la ciudad de Mérida y Yucatán. Hoy vemos productos chinos de la más alta calidad, ¿no? Hoy podemos ver estos bellísimos camiones, ¿no? Que la verdad, pues estamos seguros que van a ser pues de muy buen impacto y además pues andan como 15% del precio de otros, lo cual pues por supuesto es una gran ventaja competitiva. Y ustedes como yucatecas, como yucatecos, como ciudadanos, como empresarios, sigan haciendo la parte que les corresponde, cuidemos nuestras costumbres, nuestras tradiciones, sigamos invirtiendo y sigamos haciendo entre todos, construyendo el mejor Yucatán de todos los tiempos. Así que pues muchas felicidades, don Ernesto, muchas felicidades, Iván, muchas gracias por la invitación y pues que sea un éxito para todos. Muy buenos días. Tras la entrega de llaves del primer ejemplar a la empresa transpeninsular ante el director adjunto de la compañía, Iván Rodríguez Gasque. Vila Dosal resaltó que en el territorio las autoridades entienden que los empleos no los genera el gobierno, sino los empresarios, que arriesgan su capital y quieren tener utilidades, por lo que al Estado le toca brindar facilidades y certeza jurídica. Asimismo, reconoció que, hoy, se pueden ver productos chinos de la más alta calidad, como estos camiones, a un 15% del precio de otros locales, lo que genera importantes ventajas competitivas. Por su parte, el director general de SACMAN México, Carlos Pardo García, explicó que este grupo es el tercer productor más importante del mundo de camiones pesados y ofrece soluciones completas para todas las necesidades de transporte del Estado y la República. Además, es la única marca en el país con una propuesta tanto en diésel como gas natural, que se traduce en un beneficio ecológico y de ahorro para sus clientes, pues en el segundo caso, se puede reducir hasta 40% el costo de combustible.